Música 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 Tú me haces sufrir y te a los agarras, tú no tienes perdón Música 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 ¿Sí? ¿O no? Los dos medio callados, callados ¿Ya nos vamos o le seguimos? ¡No! ¿Le seguimos? ¡Sí! Bueno pues Vamos a seguir con una canción Dedicada a todas las Madrecitas lindas que nos acompañan Sí, sí, sí Todas ustedes En especial una que me acompaña Conmigo esta noche Baby I love you ¡Woo! Los bloques así van pasando bien Dicen así Hoy nos escriben cartas Para enamorarse Hoy a las flores no se ven No le ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas Para conquistarse No se me ha quedado aquel romance No se me ha quedado aquel romance No se me ha quedado así van a estar en la canción No se me ha quedado 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 en la canción Eres tu amor como te sueño, cruza es tu alma de querer, amarte para siempre. Amarte en mi bar, entregarte en mi bar, cantarte de voz, cantarte canciones, pintarte caricias, amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías. Amarte como antes, amarte a la antigua. 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 El mariachi loco quiere cantar El mariachi loco quiere bailar 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 Muchas gracias